Y seguimos en DeLatinos para tocar temas de salud, así que mucha atención y hoy vamos a hablar con la doctora Sonia Arrocha sobre la dentadura y cómo mantener esa sonrisa perfecta con el pasar de los años. Así que bueno, doctora, le damos como siempre la bienvenida a DeLatinos. Gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Doctora, hay una preocupación. Cuando uno va avanzando en edad o no necesariamente en la edad, resulta aquí que uno necesita una placa o cambiar los dientes. Queremos saber cómo funciona esto de los dientes falsos. ¿Qué nos puede decir? Porque nos han dicho muchas personas que quisieran tener esos procedimientos, pero tienen muchas dudas al respecto. Bueno, realmente me estás hablando de dentaduras totales que nosotros le llamamos dentaduras o dientes falsos o placas. Generalmente, cuando el paciente a cierta edad o a veces más temprano o más tarde, que no tienen dientes, tienen que recurrir al uso de dentaduras. Eso significaba muchísimo problema en el pasado porque las dentaduras se flojan, no se quedan, especialmente las de abajo, como estamos siempre moviendo la boca, moviendo la quijada, la dentadura se suelta y se sale. Me imagino que es a eso que tú te refieres. Exactamente, pero antes existía una forma antigua en las dentaduras. Las personas se las sacaban y se las ponían al lado de su cama en un vaso de agua. Era lo que se decía, al menos en la publicidad. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctora? Cierto, es la forma antigua de usar dentaduras. ¿Y cómo se usa ahora? Bueno, ahora realmente la técnica que tenemos es lo más avanzado en cuanto a dentaduras. Ahora se colocan unos implantes dentro de la mandíbula y en base a esos implantes podemos sujetar la dentadura de manera que no se salga. O sea que ya el paciente no tiene ese problema. Ahora, ¿eso significa que ya no se lo tienen que sacar permanentemente o solo para limpiarla? Sí, ahí entonces viene cuando tenemos dos tipos de dentadura. Tenemos la dentadura que se saca para limpiar, pero el paciente lo saca. No es que la dentadura se sale sola. Y tenemos la dentadura también que se puede hacer fija completamente, que no haya que sacarla. ¡Qué fantástico, doctora! Ahora, ¿y eso también se hace con dentaduras parciales? No realmente. Con dentaduras parciales nosotros lo que hacemos es que preparamos implantes y hacemos puentes fijos, que es todavía mucho más fácil. Pero lo más importante es que el paciente no tiene que recurrir a pegamentos, porque al final esos pegamentos los está atragando el paciente y puede lastimarle el estómago, hacerle daño al sistema. Ahora que todos queremos tener un organismo limpio y sano y que nos cuidamos mucho con lo que comemos, con lo que tomamos, para estar cada vez más sanos. Y de eso se trata. Entonces ya al no tener que usar pegamentos, el paciente se va a sentir mucho más cómodo. Además que es también un poco embarazoso tener que estar recurriendo a pegamentos cuando tienes una pareja y que realmente no quiere estar haciendo todas estas cosas que requiere la dentadura total tradicional. Ahora, ¿cuánto dura colocar este nuevo sistema al paciente? No realmente. Nosotros tenemos la habilidad de situar al paciente y darle cita de manera que dedicamos una porción del tiempo, planeamos todo. Y cuando vienes a ver, pues en unas, yo diría, tres visitas ya podemos tener todo listo. Bueno, la doctora Rocha se encuentra en todas las redes sociales como Facebook, Instagram, entre otras. ¿Dónde más la podemos encontrar? Sí, claro que sí. Estamos también en Naples, en Bonita Springs y en Fort Myers para atenderlos con muchísimo cariño y darle lo mejor de la tecnología moderna en cuanto a odontología. Doctora, muchísimas gracias. Doctora, gracias por habernos atendido y bueno, vemos que está bastante ocupada ya en el consultorio y nosotros nos vamos a ir a la siguiente pausa.